Después lo editamos, después lo editamos No se ve bien ni una huea Oh, ahí se ve una huea Oh, ya se ve bien Hermano, cállame, hay una huea Oh, ya se ve bien Oh, ya se ve bien Huevo, los huevos de los dinosaurios Aquí es cuando el pueblo le dice que pasa si... Vienes saliendo huevos Ahí es cuando sale la bici de la huea Sí, y me lo bato atrás Oh, déjame enfocarte Aquí cuando el loco le dice que va a ser la huevo ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa si el loco se va a quedar fuera de la huevo? No es que el loco te decía que... Ese huevo igual está saliendo ahí... ¡Ah! Tenían puras que... ¡Aaah! ¿Qué pasó ahí? Ahí lo pesca igual y dice... Ahí está el Nueni ¡Aaah! La forma, después de la forma Ya el comentario del paleontólogo Paleontólogo aquí... ¡Presente! ¡Presente! Eh... Como estáis viendo aquí tenemos... Estamos presentando un cuantosaurio Se cuenta que... La tribu de los... Isaac... Los cazaban para... Comerse el cogote... Se van a tocar en el cogote... Y... Eso... Sigamos con... ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué huevo! ¡Mira ese coche! ¡No! 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 ¡Calma, calma! Voy a hacer un... ¡Close up! ¡Close up! ¡No! ¡No! ¡No se ve la huevo! ¡Es para acá cuando está lloviendo se van a llegar de agua! ¡Ah! ¡Ah! Aquí está una especie de... Una huella de un dodo... ¿Cómo lo pueden...? ¿Un dodo? Un dodo... Un dodo... ¡Nah! ¡Oh! ¡Viene para acá hermano! ¡Van a ver los pozos! Aquí hay un... Este es el desierto del Pokémon... ¡Nah! ¡Uno manito! ¡Oh! ¡Un cabuto! Aquí tenemos... ¡Cállate! ¡Arodacto! ¡Ah! Ahí está el... En la excavación al principio... Sí, sí Llega el pendejo y dice... A mí me parece una gallina de 2 metros... ¡Yo no tengo miedo! ¡Es como una gallina de 2 metros! ¡Cagamos cabros! ¡Ahora sí que cagamos! ¡Tunununun! ¡Ah! Me parece que en la película es el pilora de ese porte... ¡Oh! ¡Cacho! Yo creo que era más grande esa hueá así... ¡Cállate! ¡Calma, que está grabando en HD! ¡Ah! Estamos transmitiendo un vídeo en HD! ¡Tututú! ¡Como! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está terrible brígido! ¡Oh, hermano! ¡Ah! 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 ¡Biensobre! ¡Ah! 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 Unene hag�� yo 올라... ¡Ah! 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 Espirito池, dispare... ¡Ah! ¡Ah! ¡Avando ne! Gracias por disfrutar del Parque Jurásico! Aquí está la presencia de... Tecnologías Ingen. Aquí está Ingen. Aquí está Ingen. ¡Aaah! No, 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 no.